nuestro personaje en el tiempo y es nuestro personaje Entrevistas con María Beatriz Echandía El periodista Juan Gosaín dice que ser costeño es una actitud ante la vida, una forma de ser y las características que generalmente nos identifican pues son estereotipos Él dice que el verdadero costeño se define por su alegría ante la vida y muy importante su actitud ante la desgracia Pues bien, nuestra invitada de hoy nos trae precisamente esa invitación A sacar pa' fuera los dolores, que es el título de ese video, de su más reciente sencillo que además es el principal de su nuevo álbum, Adriana Lucía, bienvenida, pa' fuera los dolores Estoy totalmente de acuerdo con Juan Gosaín, además que es coterráneo mío, es San Bernardo del Viento, hay un cordón Tiene toda la autoridad para explicar cuál es ese sentimiento y esa actitud ante la vida que muchos vuelven estereotipos, pero que realmente ante las situaciones que uno enfrenta en la vida pues es una actitud que nos destaca por encima de los demás, Adriana Lucía Yo la defino más bien como, bueno yo tengo otra visión, pero de igual manera parecida Tengo varias teorías, una de ellas es que nosotros aprendemos a sentir a través de la música Nosotros somos muy musicales en todo, entonces mientras, no sé, en el resto del país a veces una situación triste conlleva a la tristeza y la música súper triste y esto es así como de una cantina y me voy a matar Allá se hace un vallenato y se festeja el dolor, o sea, le encontramos como la solución a esa desgracia Yo digo que somos como el porro, el porro tiene dos momentos, el porro es alegre, fiestero, pero también es nostálgico y es ceremonioso Ese para afuera los dolores, ¿qué sentimiento nos trae? Porque bueno, usted en esta nueva producción, este es el primer sencillo pero estamos esperando que lance el álbum, ¿qué ritmo nos trae con esta canción? Para mí esta es una súper representante de lo que viene, porque mi sueño siempre ha sido ser un puente que comunica ese Caribe con esa ciudad, con Bogotá, exclusivamente no con las ciudades de la costa sino con las ciudades del interior A mí me gusta hacer el puente entre las antiguas o viejas generaciones y las nuevas y para afuera los dolores es una combinación de esos ritmos tradicionales con bases rítmicas muy modernas, con programaciones, teclados pero al mismo tiempo tiene una base de tambores de chalupa, tiene una guitarra de suc tiene unos elementos como el bombardino, del porro, un acordeón sabanera es una mezcla de esos dos universos que son los referentes de mi música y la letra le habla, bueno es la primera vez que yo escribo una canción en tercera persona yo siempre hablo como yo me siento, me duele o te quiero decir a ti que tú eres tal esta es hablándole a alguien y diciéndole mira yo sé que estás cansado yo sé que a veces tú no puedes ver tus sueños, sé que a veces te duele un poco pero tranquilo que todo va a estar bien y lo que el centro y el corazón de la canción es este mundo necesita amor yo sé que es una frase que a veces suena cliché, a veces suena un poco falsa pero yo creo que a todo le llaman amor pero no es amor y el amor de verdad sana todo, sana todas las heridas, es suficiente pues es un mensaje muy lindo, además el ritmo es delicioso el video está grabado en un paisaje maravilloso como el de Providencia así que pues por supuesto tenemos que invitar a todos a que vean este el video porque de verdad es enriquecedor y es sobrecogedor el paisaje y el mensaje pero además nos han contado que en este nuevo álbum aparte usted se viene también nuevamente con Vallenato bueno, este álbum me da la oportunidad de, yo sé que uno puede decir no, es que este es mi mejor álbum pero si yo puedo decir una característica de este álbum es que es un álbum reposado, tranquilo donde mi mente y mi corazón estaban en una comunicación porque a veces uno está como acelerado y así sale la música y ella es buena y es valiosa pero esta es un álbum donde tengo la oportunidad de hacerle homenaje a personas que quería fue una música más consciente yo soy un poco inconsciente siempre pero le hago un homenaje a Leandro Díaz con un merengue Vallenato o sea tiene clásicos, tiene canciones nuevas de su autoría tiene clásicos también, por ejemplo de Los Corraleros de Majahual e invito a Alfredo Gutiérrez a cantar y a tocar conmigo también tiene otro clásico del Burro Mocho de Noel Petro que canta conmigo también está invitada a Goyo de Choquip Town también entonces es un álbum precioso que yo sé que les va a encantar como siempre tratando de honrar a nuestros sonidos pues eso es muy importante porque hay que contar que Alfredo Gutiérrez estuvo en sus comienzos es decir, usted llegó a la tarima de Francisco del Hombre a cantar por primera vez Vallenato de la mano de Alfredo Gutiérrez de tres veces el rey de Vallenato no, Alfredo es un personaje sin duda y súper importante en mi vida y que marca mi vida de aficionado a profesional pero usted era muy chiquita lo que pasa es que yo lo conocí de 12 años yo llegué a la disquera con 13 años mi primer disco sale cuando toca 14 o sea, soy muy chiquita pero es la persona que me lleva a mí a la disquera es la que me presenta, es Alfredo Gutiérrez entonces de alguna manera me sentía como con una deuda y cuando lo veía en el estudio grabar yo decía, esto es una locura porque Alfredo, el Burro Mocho por mencionar estos dos son como nuestros Elvis Presley son nuestros rocanroleros o sea, son los que recogieron la música yo me ponía a pensar en la música de carroleros Mahahual imagínate, vi la portada y me dio impresión verlo un acordeón, un baby, un bombardino o sea, eso era lo más revolucionario bueno, tan revolucionario es que sigue siendo adelantado en tiempos de hoy el Burro Mocho sigue con una vigencia increíble ahora que veíamos al Burro Mocho y él me decía yo le decía maestro, usted cómo le dio por tener un requinto eléctrico porque los requintos son acústicos y me dice, yo me lo inventé o sea, él fue con un luthier e hizo el instrumento y son reconocimientos que no les hemos dado o sea, que la gente ni siquiera sabe los genios que son y me dice que él le encantaba los requintos cuando los oía en la música que oía en Medellín y todo esto pero que cuando yo a Elvis Presley le dijo, yo quiero que mi requinto suene como eso como la guitarra eléctrica y él fue un Elvis Presley pero total es una oportunidad muy linda de devolverles con cariño y sobre todo con respeto lo que han hecho ¿cómo recuerda usted esa fecha, ese 5 de mayo de 1997 cuando usted sube esa tarima siendo una niña y la ponen a cantar y todo el mundo le aplaude o sea, para una niña ¿cómo vio usted eso? ¿cómo sintió eso? pues yo como que usted se daba cuenta no voy a volver a la inconsciencia no, yo no me daba cuenta de eso yo creo que yo me di cuenta de eso años después pero en ese momento no yo he sido una niña fui una niña que que todo el tiempo cantaba que yo solamente quería cantar y yo lo veía como una oportunidad de cantar y como todas las presentaciones que usted hacía en su pueblo porque usted se presentaba en el colegio en cuanto evento había si yo soy tarimera claro, yo no era consciente este es el festival Benato, la tarima no, para nada para nada sería mentir si yo dijera eso yo era una niñita que cantaba lo que sí me impactó fue como la respuesta de la gente porque el público de Bayo Par es bien particular y cuando no les gusta algo no les gusta y no aplaude no es como acá que la gente es educada no, allá te pueden tirar no un tomate pero puede que te rechiflen también son súper exigentes sí, sí, sí la gente es súper adorada recuerdo que sacaron pañuelos se fue un momento y no solo porque era una niña sino porque realmente bueno, usted impresionó a Pedro Gutiérrez en ese momento y a los de la disquera que inmediatamente se lanzaron pues por usted pero también hay que ver una parte en ese momento histórico y es que había la única cantante destacada de Vallenatos fue Patricia Terán que murió y nunca más hubo una cantante tan destacada y luego vino usted con el Vallenato que todos recordamos pues encima de que era una niña bonita joven y llegó con ese éxito de Enamórate como yo que fue también como el que la lanzó a usted al estrellato yo creo que la inconsciencia va en todo eso yo no sabía muchas cosas yo iba haciendo bueno, yo andaba con mi papá para arriba y para abajo y siempre como que mi papá era el que me decía cantate aquí, haz aquí no sé qué llegabas tú a la disquera entonces tienes un mundo de gente bueno y en esa época de la industria de la música que empezaba como la industria de la música de Colombia a ponerse en el mundo porque antes de eso no existíamos realmente en la industria más que algunos artistas como Alfredo como el Burro Mocho que salieron fuera de Colombia pero yo recuerdo que una de las cosas que a mí me impresionó fue un concierto en Bucaramanga fue como mi primer concierto gigantesco después de haber lanzado el disco y ver a la gente cantar la canción eso me impactó me impactó tanto que no lo olvido hasta el día de hoy y yo decía pero cómo se sabe la canción de pronto para una persona hoy en estos tiempos de redes sociales ah claro es muy diferente hoy se enteran en Alemania al mismo tiempo que acá pero no antes había que llevar el disco y decir mira escúchalo el cassette por favor eso me impresionó y yo decía pero en qué momento una cosa que yo grabé en un cuarto se la sabe todo este mundo a gente yo no lo podía creer y ahí entendí que había cambiado mi vida que mi vida había cambiado totalmente que ya aunque nunca fui tan anónima porque yo siempre era como la niñita del colegio que cantaba la ay que quien canta yo la zapa pero además recuerda a su papá que usted también le gustaba echar discursos y echaba discursos de tarima política y todo quien les contó eso pues tan súper eso no está en ninguna biografía que horror que ninguna parte me alcanzó hasta para echar discursos que horror mi papá ay no voy a matarlo yo empecé yo ay era muy chistoso porque me ponía mi pollera pues yo soy amante de las polleras pues mi abuela me cocía las polleras mi abuela no le cocía a nadie eso no a nadie solo a mí entonces me hacía la pollera no sé qué cosa me ponía mi flor de icaco en la cabeza cual bailador entonces llegaba y iniciaba con un discurso doctor fulana tal doctor en nombre de la niñez bajo sinuana no sé qué y me echaba un discurso que recordé que me lo escribía como un tío o algo así y mi papá mi papá le gusta la política y me echaba y me echaba y me gusta la música además mi papá es músico realmente es músico compositor y en esa época yo me cantaba mis canciones y empezaba con un discurso o sea ya estaba entrenando para la tarifa definitivamente no pudo con la política con la política no pudo pero ahí estaba la música definitivamente pues si hay que ver que ese vallenato esa relación con el vallenato con el festival vallenato lo lleva a conocer otro de sus grandes amigos en la música y uno de los grandes referentes por supuesto de la música en nuestro país que es Carlos Vives pero vamos a hacer en este momento una pausa y vamos a continuar hablando con Adriana Lucía de ese encuentro de ese trabajo con Carlos Vives por supuesto también vamos a hablar del porro pero el porro que no se fuma el porro que se baile que es de verdad y de Salomón que es el rey de reyes en su casa y vamos a contar en que anda Salomón así que ya regresamos nuestro personaje en el tiempo nuestro personaje en el tiempo y es nuestro personaje Entrevistas con María Beatriz Echandía el primer vallenato será que usted cantó fue el GRGR de cierto usted cantó en Escalona el GRR del maestro Escalona ese era el que usted cantaba de niño yo no me sabía ningún vallenato y mi papá me dijo que me aprendiera un vallenato y yo le dije que no que eso era para hombres y mi papá me dijo ay eso fue que te quedó grande y yo que que no sé va a ver que me lo voy a aprender estaba recuerdo estaba pasando la novela Escalona y él andaba con un GRGR con un armadillo el GRR bueno le dicen armadillo el armadillo le dicen GRGR en esa zona y a mí me encantó la canción y me la aprendí y eso fue mejor dicho la cantaba en todos lados porque no sabía más nada imagínese si era una niña que ve eso en televisión el protagonista recordemos quién era por supuesto Carlos Vives que cantaba todas esas canciones y luego usted se encuentra en la vida con Carlos Vives y hay una una sintonía impresionante con toda esa visión del mundo de la música autóctona y de cómo él ha llevado esa música al mundo hay gente que uno no conoce y ya sabes que el día que conozca va a ser como de toda la vida y así nos pasó yo recuerdo que alguna vez Carlos me dijo a mí se me pierde el discurso me decía no sé si lo dijiste tú o lo dije yo y me pasaba como que esto te lo escuché o yo lo pensaba porque de verdad da una conexión en muchas cosas en muchas visiones de la vida y sobre todo de la visión musical y sobre todo de la historia y de la historia que nos conecta con el mundo a través de la música estaba yo en Sonolux yo pertenecía en esa época a Sonolux y él también entonces recuerdo que estaba en los camerinos y me dijo uno de los promotores mira que hay un fan que te quiere saludar y yo me estaba lavando el pelo recuerdo que estaban en la cabeza nunca lo olvidaré porque yo con cabeza mojada y yo pero un fan y yo la banda me aquí el pelo este bueno que siga yo no maldije que siga y cuando entra Carlos recuerdo tenía en la mano el disco de enamorate como yo y me dijo hola yo soy tu fan y quiero que me lo firmes y yo ok este era el fan y bueno de ahí hubo una conexión muy especial y una promesa muy especial y era que algún día vamos a hacer un disco juntos eso no fue inmediatamente pasaron muchos años muchos años como 10 años 11 años cuando desde ese momento nos seguimos hablando por supuesto pero volvimos a hacer el disco ya muchos años después pero bueno hablamos mucho del vallenato y de sus éxitos con el vallenato pero lo cierto es que cuando uno tiene el privilegio de nacer en el valle del Sinú en las sabanas de Bolívar hay una conexión con el porro que es muy difícil de explicar a los que no son de allá porque es un sentimiento como usted lo decía es nostalgia es alegría es una mezcla que llevamos dentro y que no sabemos explicar pero que vivimos enamorados del porro los que somos de allá y usted es una enamorada del porro y se ha empeñado en sacar adelante esa música y de meterlo dentro de sus producciones musicales en esta producción también tenemos porro por supuesto por supuesto es el alma es que el porro es negarme yo porque yo nací ahí yo soy producto de eso y Carlos vive siempre ha dicho que la cumbia es el blues yo digo que el porro es el jazz nuestro es lo que sigue ahí inmediatamente después del blues es es un ritmo tan fácil de compartir que es lo que me impresiona porque es súper universal lo que nos ha faltado lo que único que siento yo le ha faltado al porro es cariño nos ha faltado cariño para compartirlo nos ha faltado decir venga ven siéntate y oye ven y oye porque toda la gente recuerdo que toda la gente que yo le hablaba cuando veía decía wow y hay que agradecerle eso a Adriana Lucía porque ha sido una defensora férrea y yo pienso que el porro necesita ese tipo de defensores porque es una música maravillosa y usted lo hizo se le dedicó una producción que es porro hecho en Colombia pero además le hizo un documental y usted se frena como directora o sea usted se la metió toda no esto es lo más loco que he hecho en mi vida yo la inconsciencia que rompe porque fue como una bola de nieve ahí como bueno hagamos un corto bueno hagamos un bueno pero hagamos una película pero ay que chévere que alguien hiciera y un día dijimos pero con alguien vamos a hacerlo vamos a hacerlo recopilar todos los cantos de vaquería el grito de monte la décima todos los cuenteros de nuestra región que la gente conociera que el porro no es una banda en San Pelayo que el porro también y de hecho muchas personas que esperaban encontrar como un fandango no contaré a gente no es que ni los cantos los bailes cantados que hoy se llama guillerengue también se cantaba porro que el porro que el porro es una forma de vida el porro no es un ritmo musical solamente el porro es una forma de sentir el porro yo a veces no encuentro como describir el otro día pensaba yo como le explico a la gente que es el porro y yo pensaba que es como un es como un pedacito de pueblo que uno tiene adentro de uno y nadie se lo puede quitar eso va contigo cuando tú vas y es y es esa nostalgia endulzada porque es una nostalgia que lleva a la alegría mira musicalmente para que una para que una canción se alegre rítmicamente métricamente uno espera que sea el porro más alegre es suave es otra manera de sentir no es la alegría el mapalé que te el acelere no es una puya una alegría ceremoniosa además el baile es muy elegante súper elegante con una postura tiene una fuerte yo si podría decir un ritmo musical del caribe que tiene una fuerte influencia española sin duda es el porro no solamente en las polleras en las poses súper elegantes la vela que le da ese carácter ceremonioso artístico también yo digo que son como en mi pueblo bailan con las velas en la cabeza yo digo que es como o con el vaso de whisky en la cabeza bueno en el mismo vale el velo yo decía que era como esos candelabros como un candelabro humano entonces en este nuevo álbum también tenemos porro pero por supuesto eso toda mi música tiene ese ese toque ese toque por supuesto que sí es que usted definitivamente como lo decíamos no tenía otra opción que la música a pesar de esos pinitos en la política definitivamente lo suyo era la música lo suyo era la música no solamente porque su papá además es músico su hermana todos en su familia prácticamente están en la música sino que viene una nueva generación y por eso hablamos de rey salomón que es el rey el pequeño dictador que ya sabe que ya le gusta la música y que toca la batería es que no tenía otra opción nosotros somos tres hermanos y los tres somos músicos mi hermano percusionista mi hermana Martina imagínate entonces salomón además que yo yo no sabía que estaba embarazada hasta que tenía tres meses y yo estaba en gira preparé disco todo entonces este este muchachito se crió no recibió otra cosa me da risa que en estos días alguien le dijo tú que vas a hacer cuando seas grande vas a ser baterista y él le dijo yo no voy a ser baterista yo soy baterista o sea y yo me quedé como que wow que decisión creo que creo que el sabio va a hacer música unos pocos años y ya sabe cuatro años imagínate no yo creo que tampoco tiene como elección definitivamente usted es una persona muy creyente y lo ha dicho y usted dice que usted se conecta con Dios en los amaneceres ¿por qué? porque yo creo que la vida de pronto es un poco sí me voy a poner un poco trascendental pero creo que creo que la vida está llena de amaneceres y hay momentos que uno está tan atiborrado de cosas a veces malas a veces frustraciones que lo mejor que puede pasar es que oscurezca y vuelva a amanecer entonces para mí los amaneceres son nuevos comienzos y creo que si hay un rey de los nuevos comienzos es Dios hay un un salmo que dice con mi canto despertaría al amanecer a mí esa frase me impactó yo decía ¿cómo se despierta el amanecer? ¿cómo levanta el amanecer? y decía con mi canto creo que creo que Dios en su creación hizo un momento especial en el amanecer cuando todo se despierta hay música hay música en los amaneceres amo los amaneceres ¿y cuándo vamos a ver el amanecer de ese nuevo álbum? ¿cuándo vamos a conocer todo el álbum? ay Dios mío ya ya viene ya ya está listo ya está grabado ya está todo solamente es prensarlo y ya estamos arrancando con este sencillo pero viene viene pronto y hay canciones muy especiales porque fueron basadas para mí en ese amanecer y esos nuevos comienzos y para afuera los dolores pero por supuesto para mí es importante que vean el video porque primero que haya sido robado en Providencia no es solamente producto de ay que el mar tan divino eso es indudable es un paraíso pero también a veces nos olvidamos un poquito de que Providencia también es Colombia y sucede con muchas regiones del país que sacamos pecho cuando vamos a piliar y decimos que el Estado no se acuerda cuando no lo van a quitar nosotros tampoco nos acordamos y aquí los isleños son los protagonistas pero además son tres historias que para mí representan lo que estamos viviendo y espero que sea un aporte a esta sociedad de estos valientes de teclado de estos tiempos que sirva para sacar muchos dolores pues seguramente va a ser un mensaje esperanzador para muchas personas como usted dice va a conmover a muchas personas hasta brotar una lágrima por supuesto de cómo hay que sacar para afuera esos dolores y esperar nuevos amaneceres llenos por supuesto de esperanza y de mucho amor así que Adriana Lucía le deseamos todos los éxitos del mundo gracias por compartir esta nueva producción con nosotros y bueno el mensaje para los televidentes del Tiempo Televisión muchas gracias por esta entrevista tan linda a ti y a todos decirles gracias gracias yo tengo un corazón lleno de gratitud porque es que uno puede decir aquí estoy para cantarles pero yo digo gracias por prestarme los oídos para escucharme porque ese es el sentido de lo que de lo que hacemos poder acompañarles y poder cantarles muchas gracias pues a usted también gracias por acompañarnos y a ustedes nuestros televidentes gracias por su sintonía los invitamos a continuar en la programación del Tiempo Televisión porque usted elige quien le cuenta las noticias nuestro personaje en el tiempo y es nuestro personaje Entrevistas con María Beatriz Echandía ¡Gracias!